La cédula de ciudadanía o microchips para mascotas se ha convertido en un gran aliado para los amantes de los animales, pues en caso de pérdida le permitirá reencontrarse con su peludo más fácilmente y será una guía en todo lo relacionado con su bienestar. El sistema de identificación con microchip es un diminutivo dispositivo con un tamaño parecido al de un grano de arroz que tiene un número único de identificación de 15 dígitos, homologado mundialmente por el ICAR. Su instalación es rápida, no causa dolor y no tiene ningún tipo de contraindicaciones en el animal según los expertos. Además, al estar recubierto de una sustancia proteínica, es asimilado con facilidad por el organismo y tiene una vida útil de 25 años. El microchip no solo permite identificar a su mascota, sino que también es útil para consignar la información más importante de la evolución física y la historia clínica de su amigo peludo. Sin embargo, no funciona como GPS, ya que no emite señal y no tiene batería. La ventaja es que si alguna persona lo encuentra, puede llevarlo a una veterinaria registrada, donde se escanea el chip y se consulta en el sistema la información del propietario. Según Animalitos Perdidos en Colombia, un portal web dedicado a reencontrar a las mascotas con sus familias, en promedio 25 mascotas se extravían de sus hogares diariamente.